Bueno gente, aquí está la pizza de Jordanos, la deep dish pizza, la que se tiene que probar cuando venís a Chicago. Voy a proceder a comer mi primer trozo. Bueno gente, estamos ya en la zona de, se supone, de la estatua de Michael Jordan. Y hemos salido de nuevo a la ciudad, en pleno centro del distrito del Loop de Chicago, hasta la zona de la Noria. Fijaos, que guapo, el lago mexicano. Ya finalmente hemos llegado al inicio de la ruta 66. Saluten. He hecho el café ardiendo, tío. Estamos probando los... Esto. ¿Cómo se llamaba? ¿Pretzel? Pretzel. Es como un donut. Necesitamos azúcar para activarnos. Es como un donut, pero más durito, más duro. Estamos en el Stans Donuts. De camino a la Torre 360. El café está ardiendo. Y el café está ardiendo. Carlos se le ha puesto la piel de gallina de... Se ha quemado el paladar o la lengua. Hemos tenido una cantidad de problemas para aparcar. Queríamos... La idea inicial era aparcar el coche fuera. Ir a un... Bueno, el supermercado que habéis visto. Hemos ido a comprar allí. Queríamos dejar el coche allí para llegar e ir a una estación para pillar el Loop, que es el metro. Que lo pillaremos igualmente, pero queríamos dejar el coche fuera porque no sabíamos cómo es estar por la ciudad, por aquí. Cómo está el aparcamiento. Y, madre mía, el aparcamiento allí es horroroso. Todos son 90 minutos y no hay... Al menos no hemos encontrado parkings de estos de 24 horas. Porque nuestra intención era dejarlo 94 horas, pero todo el día allí. Al final no ha habido manera de encontrar ningún sitio y nos hemos venido a Chicago Ciudad. Hemos dejado el coche aquí en el parque Millennial Park. 35 pavos todo el día. No, de 3 a 12 horas de parking. Pero que es más o menos lo que vamos a estar nosotros. Hemos dicho al final esto porque si no, eso iba a ser inviable. Entonces, bueno, nos hemos parado en esta cafetería. Ahora iremos a la Torre 360, como digo. Miraremos a ver qué metros podemos pillar para luego ir a la estatua de Michael Jordan, también, que tenemos que verla. A la Torre Willis. ¿Qué ha pasado? Se me ha enganchado a azúcar en tu tío. Ah, ya. Así que nada, os voy enseñando la ciudad. Espero que la disfrutéis. ¡Hostia, tío! Ahora mismo estamos pasando por encima del río Chicago. Desemboca en el lago Michigan y, en su zona interior, se divide en dos. La rama sur del río cruza hasta encontrarse con el río Mississippi, en la ciudad de San Luis. Muchos de los puentes a lo largo del River Bowl de Chicago que lo cruzan son basculantes. Es decir, se abren para dar paso a grandes embarcaciones. ¡Gracias! 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 Bueno, gente. Ya estamos dentro de la Torre 360 Chicago. Esto es espectacular. Os lo enseñaré. Fijaos en esto. Mira, mira, mira. Después para que digan que Chicago no tiene playa. Flipáis, eh. Las vistas son impresionantes. 360 Chicago es un rascacielos de 94 pisos, de 305 metros de altitud, en el que, pagando una entrada, puedes observar la ciudad de Chicago desde lo más alto. En ella existe una cafetería donde tomar algo observando la ciudad, así como una tienda de recuerdos de la torre. Nosotros obtuvimos también el acceso a Tilt and View, donde nos colocaban en unas ventanas agarrándonos a unas barandillas, y justo después éstas se inclinaban tres veces obteniendo tú una vista prácticamente vertical a las calles de la ciudad. Bueno, gente, pues ya estamos después de ir a la torre vivos, porque teníamos la entrada esa que tienes para ver las vistas desde arriba, que es lo que habéis visto vosotros, y luego teníamos como una especie de panorámica desde arriba, que te ponían en una ventana así inclinada, bueno, que se iba inclinando poco a poco, por aquí. Se iba inclinando poco a poco, y claro, al final Carlos ha entrado un pánico. Y, bueno, no, no es que haya entrado un pánico, pero no quería subir, y al final yo me he acojonado también, porque yo pensaba que era todo fijo, y no, te ponen recto, te tienes que coger unas barandillas y luego haces todo, y da una impresión que flipas. Así que, ahora vamos a ir al metro por primera vez. Es verdad, 94 pisos de alto. Un ascensor que ha tardado cuánto? Segundo. 15 segundos en subir, 90 pisos, 94 pisos. Claro, por lo que escuchan el mensaje llega más rápido de estos Estados Unidos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Más rápido? Sí, han dicho que era el... Pues mira. Y algo que decían, creo que decían, perdón, las molestias por si los oídos o algo, no sé. Es verdad, es que los oídos se notaba, los oías y bajaba, se nota la presión. Bueno gente, pues nada, nos vamos a pillar el metro, a por la estatua de Michael Jordan, y a comer algo, a ver dónde comeremos. Bueno gente, estamos ya en la zona de, se supone, de la estatua de Michael Jordan. Nos hemos pegado una pateada desde el metro, brutal. Vamos a ver si ahora, porque estamos dando una vuelta de mil demonios, porque, bueno, nos hemos equivocado de sitio. Y vamos a ver si ahora tenemos un poco de suerte y la encontramos. Y si no, pues mira, tenéis aquí el símbolo del, el logo de los Chicago Pools. Pues no la encontramos, a lo mejor está dentro. Es que se ve, no sé si se puede entrar aquí tal cual. Bueno gente, estamos en la estación North Union. Una de las estaciones más importantes de trenes de aquí de Chicago. Ahora os lo enseño, fijaos. Se parece bastante a la estación central, según tengo entendido, de Nueva York. Más pequeña, pero que la bandera de Estados Unidos está prácticamente igual situada. Y, obviamente, pues no hay tanta gente como en aquella. Pero, es del mismo estilo. Y nada, pues ahora iremos a pillar el metro. Hemos ido a comer a un chic fila. Recomendado por Lara, que es una amiga mía. De hecho, tenéis que ir ahí y probarlo. Y, lo que no hemos grabado nada. Pero bueno, nada del otro mundo. Estaba bien, estaba rico, la salsa está muy bien. Pero bueno, hasta aquí. Entonces, ahora pillaremos el metro y nos iremos hacia La Noria. Llevamos un tute, pero bueno, es lo que hago. Tenemos que ir a La Noria, a ver, pasaremos por el lado Michigan, por al lado, dando un paseo. Y luego ya pillaremos el coche para el hotel. Para luego cenar. De ver, ya. De ver. Bueno, gente. Ya hemos salido de la estación. Hemos pillado el metro. Hemos hecho transbordo. Y hemos salido de nuevo a la ciudad, en pleno centro del distrito del Loop de Chicago. Y nos hemos dirigido andando 20 minutos hasta la zona de La Noria, que es la que se encuentra detrás mío. No sé si se verá. Ahí. 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 Por ahí la veréis. Y... Fijaos, qué guapo. El lago Michigan. Mira, ahí está Carlos. El coche está por ahí abajo. Tenemos que ir a... Ahora iremos andando por ahí, por la costa. Rodeando el lago un poco. Y aquí tenéis... La Noria. Navy Pier. Kill me, por favor. Kill me. Kill me. Estamos reventados. Habíamos pensado en pillar un barco de estos que se... que van por el lago. Ese de ahí concretamente. Pero... no va a dar tiempo. Y bueno, pero además ahora es que nos queda un gran trozo hasta el coche. Vale. Pasaremos por el lado del lago, que ahora os enseñaba fotos, bueno, imágenes. Pero estamos reventados. Yo tengo los pies, que es que ahora me los noto. Hemos hecho hoy un total de 14 kilómetros caminando. Se dice pronto, eh. Se dice pronto, eh. Se dice pronto. Pero bueno. Mira los patos. P- P- Pedras velhas, que son casas para quien quiser pasar, Aquí la gente en el césped. Claro, es que es como un mar, al fin y al cabo, si tiene 120 kilómetros de ancho, el lago Michiban. ¡Yeah! Bueno, gente, estamos aquí paseando al lado del lago Michiban y nos dirigimos al punto de partida de la ruta 66, que está cerca de donde habéis visto lo que es la estatua esa reflectante de todo Chicago, pues está cerca. La verdad es que está bastante chulo, un montón de gente corriendo, en bicicleta, súper bien. Para que no digan que lo hayan, 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 para que luego digan esto. Aquí la gente se cuida un montón. Mirad qué pasada el césped aquí. El Skyland de Chicago ya atardeciendo. Decir adiós a la ciudad ya, que mañana empezamos nueva ruta. Ahora mismo nos dirigimos al punto de partida de la ruta 66, que en el próximo vídeo emprenderemos. La ruta histórica tiene como punto de partida la ciudad de Chicago y termina en Santa Mónica, California. locally, si trabajan a estas historias para la ruta ultracticética. Mira la ciudad de Chicago y termina en la 200 metros. Los que reflimos el km a estar en las secundarias Tímida queestas ocasiones, marketers, sociales o empresas Sandras. Piástas civiles, empresas, 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 empresas de empresas, empresas de empresas, Ya finalmente hemos llegado al inicio de la ruta 66, no se que me vas a escuchar porque hace un viento de pelotas, hace mucho viento, se ha girado un montón de viento y esta es el inicio, la ruta 66 que mañana emprenderemos el camino, un trozo obviamente, la primera etapa y luego el punto final es Santa Mónica, en Los Ángeles. The Loop, históricamente Union Loop, se construyó entre los años 1895 y 1897, es la parte del metro de Chicago en la que sus vías se encuentran elevadas, su nombre se debe a que es un trayecto de forma rectangular alrededor del distrito financiero de la ciudad, que recorre Lake Street, Avenida Wabash, Van Buren Street y Wells Street, con un total de 19 paradas. Bueno gente, ya estamos, como habéis visto hemos subido al Loop, que es el metro este que hace como una especie de círculo, nos hemos subido a una parada, hemos hecho tres o cuatro para adelante, luego tres o cuatro para atrás y hemos regresado. Ahora vamos hacia el coche ya, que toca la guindilla del pastel, que es ir al Giordano's a probar la Dish Pizza, ¿era? ¿no? Dish y la... bueno, una... Deep Dish Pizza, que es como pizza, así, pizza plato hondo, una cosa así que es la pizza típica, una pizza estilo a Chicago, ya veréis, ya. Lo mejor para ir luego a dormir. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, aquí está la pizza de Giordano's, la Deep Dish Pizza, que es la que se tiene que probar cuando venís a Chicago. Mezcla de peperoni, tomate, bueno, es una bomba calórica que vosotros mismos podéis comprobarlo, fijaos. Mirad esto, tú. Y juzgadlo por vosotros mismos. Es una pasada. Vamos a ver, esto está cortado de aquella manera, madre de Dios. Esto no se puede cortar. ¿Cómo se come esto, tío? Mira esto, chaval. Está buenísimo. Está bueno, eh. Pero es una salvajada, tío. Es una puta salvajada. Tú mira, mira el queso. Increíble. Pero esto, vamos, no lo terminamos. Ni de coño, tío. Es muy intenso y tiene algo de picante también. Tiene también como pimiento verde, no sé qué tiene aquí. Peperoni, salsa de tomate, queso. ¿Y eso qué es? Tengo una idea que es esto, eh. Es que pica. Buah, señor, esto es una pasada. Ya no puedo más. Está rica, eh. Lo que pasa es que es... Es demasiado. Bueno, gente, pues aquí terminamos el día el martes. Estamos agotados. Hemos hecho un total de aproximadamente 20 kilómetros andando por la ciudad de Chicago con todos los sitios que os hemos enseñado. La torre, el tren, el metro... Todo lo que habéis visto ha sido un resumen, entre comillas, de lo que hemos estado haciendo, lo que os hemos estado viendo en la ciudad de Chicago. La verdad es que se han quedado cosas por ver, pero tampoco pasa nada porque tampoco es plan de acapararlo absolutamente todo. Hemos visto lo que hemos podido. Os hemos enseñado lo que hemos podido también. Después de probar esta Giordano, que era la guindilla del pastel que nos quedaba para terminar el día de hoy. Decir que, bueno, aparte de que no sé qué ha ocurrido, que nos han cobrado de más, porque la pizza en sí costaba como unos 20 pagos, entonces nos han cobrado como unos 46 o algo así, con bebidas y todo. No sé si es por algún tipo de... que hay que dar propina o alguna inmovilidad de estas, pero es una locura. La pizza en sí, a ver, está buena, pero yo solo he podido con el trozo que habéis visto y otro, y ya está. Carlos también, que somos de comer, o sea que realmente ha sobrado la mitad de la pizza. ¿Vale? Porque realmente hemos pedido la pequeña, pero no tenían pequeñas, entonces era o la mediana o la grande. Entonces, bueno, no podíamos irnos sin probarla, porque si hubiera sido así de normal, pues hubiéramos dicho, pues no, no pillamos. Pero claro, venimos aquí, nos la probamos y ya no la podemos probar, porque mañana nos vamos rápido de aquí, pues teníamos que probarla. Plan de mañana, ya os lo contaremos con más detalle, pero nos vamos de Chicago y nos iremos a San Luis y después nos iremos a Sixstone, que es donde tenemos el siguiente hotel. En el camino iremos haciendo paraditas y nada, pues a seguir con esta aventura que es épica. Así que sin más, buenas noches, que es de noche para mí. Nos vamos a descansar y en el próximo vídeo continuamos la aventura. Chao. Chao.